Cuidemos este día. Porque es vida, la verdadera vida de la vida. En su breve curso, se hallan todas las realidades y verdades de la existencia. La bienaventuranza de la perfección, el esplendor de la acción, la gloria de la fortaleza. Porque el ayer no es sino un sueño, y el mañana sólo una visión. Pero el hoy sea bienvenido, porque hace de cada ayer un sueño de felicidad, y de cada mañana una visión de esperanza. Por todo esto, cuidemos este día.